Bueno, me gustaría comentar una cosa antes de acabar el directo de hoy, ¿vale? Y ya me voy, hoy estoy muy cabreado, ¿vale? Estoy indignado con ese tema, indignado con la gente No me ha ido bien hoy el día porque también he tenido un problema al subir el vídeo de hoy Que anoche no dormí por tener el vídeo, luego lo he subido y sin querer lo he borrado El que he dejado publicado lo he tenido que volver a editar entero esta tarde Un mal día, ¿vale? Hoy tengo un mal día, no estoy de buen humor Pero no quiero irme sin comentaros una cosa que he visto que me parece muy jugosa, ¿ok? Por cierto, se me ha olvidado comentar una cosa, ¿vale? Todo el mundo me tenéis que seguir en mi Twitter nuevo, ¿ok? Chavalería-web, ese es mi Twitter nuevo Que por cierto, supercotilla, gorgona, dejar de intentar ponerme reportes porque la verdad vuestros reportes caen al vacío Yo cada vez que me pasan los reportes que ustedes mandáis, me río en ellos, ¿vale? Que por cierto, gorgona, ya te dije en su día lo que iba a pasar contigo, iba a pasar No te creas que se me ha olvidado, que se me ha pasado, no, va a pasar Primero tengo que solucionar un asunto, que lo voy a solucionar ese asunto Y cuando termine con ese asunto, vas tú Y todos estos reportes que tú estás mandando, me los estoy guardando Y vas a tener que demostrar esas acusaciones que me has puesto en los reportes Tenéis que... ojalá pudiera enseñaroslo, pero no puedo Pero fliparíais O sea, ¿cuánto tiempo hace que no se habla aquí de gorgona? O sea, esa tía es que se despierta pensando en mí, de verdad Mira por tu hijo Que eres la única persona a la que tiene y estás pendiente de los youtubers Señora, por favor Qué vergüenza, me cree un Twitter nuevo No lo he mencionado en el Twitter nuevo Y está ahí reportándome, pero tenéis que ver las burradas que pone Acusándome de delitos, eh Y eso lo va a tener que probar Estoy deseando verla sentada Justificando las cosas que ha hecho contra mí y que ha dicho contra mí Estoy deseando ver la excusa que pone La vamos a ver La vamos a ver Eso lo prometí yo aquí en su día Y en el momento que termine con un tema, me líe con otro Ella va a caer Lo dije aquí, eso va a pasar Y todo esto de los reportes Qué vergüenza Le he mandado un email Con el mismo... Le he mandado un email Y se lo he dicho Sigue perdiendo el tiempo Medícate o algo si estás tan obsesionada O sea, ¿qué viene? Sí, vamos, sus reportes me lo pasan en risas Y caen al vacío O sea, los reportes de ella Y súper cotilla Da igual que pongan los reportes en inglés En ruso En el idioma que quiera Que no, que no Que caen al vacío los reportes vuestros Que nos reímos de ellos Pero es que me hace mucha gracia esta señora Que yo ya ni estoy encotilleando ni nada Hoy ha salido el tema de encotilleando Porque están las foreras metidas en el grupo ese Pero los reportes son de antes de yo mencionarla Pero... ¿Esta señora? Las dos ahí reportándome Una en inglés Y la borbona ahí súper obsesionada Todavía conmigo Qué falsa eres, tía Preocúpate de tu hijo Que le hace falta atención Preocúpate de tu hijo Estás pendiente de tu hijo Y no de los youtubers La tía ahí reportándome Pero vamos, va a tener que demostrar las cosas que ha puesto Porque la intención de ella es cerrarme la cuenta de Twitter Y además lo pone Bueno, resulta ser que hace poco Kaeli Subió un vídeo Hablando otra vez del tema No es racional al vídeo ni nada Porque no creo que diga nada relevante Que no se haya hablado Es simplemente ella Hablando sobre lo que le ha pasado La experiencia Agradeciendo el apoyo y tal ¿No? Pero lo que sí me ha llamado la atención Es una cosa No sé si os acordáis Del último Game Over que subí La semana pasada En el que básicamente Sí, básicamente el vídeo No dice nada No lo he querido decir con esas palabras Pero básicamente el vídeo No dice nada Lo que pasa es que Bueno, los youtubers de Sarceo Han hecho su clip ahí ¿No? Por fin Kaeli habla de Jack Abrera No, no, no No dice nada ¿Vale? Lo que sí me ha hecho mucha gracia ¿Os acordáis del último Game Over que hice? ¿No? Al abogatrucho Nunca lo digo bien Abogatrucho ¿Vale? En ese Game Over Yo lo que os he dado a entender Es que este youtuber Se pone a Comerle el cimbrel A los youtubers grandes Para hacerse amiguito de ellos Y les ofrece en plan Hacer vídeos analizando La ley A su antojo ¿No? Como hizo con el demente Al demente Le comió todo el cimbrel Y se hizo amigo del demente Con Dallas lo intentó Pero Dallas pasó de su culo ¿Vale? Dallas, mira He hecho un vídeo A favor de ti Y Dallas pasando de él Dejándolo en visto ¿No? A los dos meses Dallas, mira He hecho otro vídeo Dándote la razón en esto Soy abogado No te ha tomado por culo Tío ¿Vale? O sea ¿Qué te crees que el Dallas No tiene un buen abogado? Pues sale barato Pues sale barato El abogado nuestro ¿Eh? Y luego Resulta ser que estamos Esta captura me la han mandado Del vídeo de Kaeli ¿Vale? Y le pone un comentario A la Kaeli El chiquillo Haciendo exactamente lo mismo De lo que yo le acuso O sea Dos o tres días después Del game over Va y confirma Lo que yo digo En mi game over Y encima Editando el comentario Un par de veces y tal ¿No? O sea Qué vergüenza da Le han dicho Qué vergüenza da Yo sigo apoyándote ¿Y qué importa Lo que tú apoyes Le han dicho? Tú la apoyas Porque El público la apoya Si el público Fuera en contra de Kaeli Y a favor de Yao No la apoyarías Punto y pelota Te posicionas siempre Caso Dalas y Miares Caso tal y tal Caso Siempre te posicionas En donde el público va Y luego vas Al youtubersito Famosito Y le mandan por privado Las cosas ¿No? Los detractores No van a triunfar Jamás No voy a permitirlo Que tú No vas a permitirlo ¿Qué vas a hacer tú Le han dicho? ¿Qué vas a hacer tú? Si eres un quesito Fresco ¿Sabes que a ti te coge El Wampa Barbot Ese Así Y te hace un chorlito Pum Y le das la vuelta al mundo Que no vas a permitir ¿Tú? ¿Qué es lo que no vas a permitir? ¿Tú? Ay, yo me veo con él Pero ¿Qué es lo que tú No vas a permitir? Le han dicho Eres patético Eres patético Y esto confirma Mi game over ¿Vale? Un saludo grande Kaeli ¿Cómo un saludo Puede ser grande? O sea Puede ser un beso grande Un abrazo grande ¿Pero un saludo grande? Esto es como mostrándole Su cariño ¿No? Un saludo grande Un saludo grande ¿Cómo es? ¡Hola! ¡Buenos días! Madre mía Qué patético eres Le andricio De verdad Si necesitas consejo legal Claro 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 Es que Claro Si necesitas consejo legal Acude a ti Kaeli ¿No? Le andricio ¿No será que Kaeli Tendrá pasta más que suficiente Para contratar abogados de verdad ¿No? Abogados potentes de verdad De los que te cobran 8000 euros por un caso ¿No? No, no Seguramente tengan que acudir a ti A AMD Porque no tendrá dinero la pobre ¿No? Para buscarse uno bueno ¿No? Tú eres un Payaso ¿Eres un Payaso? Pero vamos De los que no quedan Le andricio Eres un payaso Pero de los que no quedan Ay Aquí ha habido un miembro Un superchaval Creo Bueno, da igual O sea Si necesitas Ahí coño Lo he perdido Si necesitas consejo legal Y aquí Le hablé Al privado En Instagram Pues seguramente Si Kaeli Se va A sus mensajes privados Se encontrará Al mongolo este Kaeli mira Todo En cada vídeo Que ha hecho A favor de ella Pasándole el link Del vídeo Confirma Todo lo que yo Dijo en el Game Over Me encanta Que siempre tenga yo La razón Me encanta Siempre tenerla Me encanta Darle en la boca A todos los Niñatos de mierda Fan del demente Que han venido A apoyarle Me encanta Que se confirme Todo lo que yo Digo siempre Tío Y además Vienen solos ¿Sabes? En plan No hace falta Ni que me complique La vida Aquí ya se ha confirmado Todo ¿Vale? Todo Todo Siempre se juzga A la víctima Vaya Por Dios Como tú Cuando la víctima Era la del demente ¿No le han dicho? Siempre se juzga A la víctima Como tú Cuando la víctima Era la del demente Y le dijiste Que hay que ver Que siempre está Tirándole la caña A los youtubers Famosos Vaya Le han dicho Eso no se lo dice A Kaeli Eres un asco De tío Eres un asco De tío Le han dicho Hipócrita Asco Postureta Y come culo Que te huele La nariz a braga Ahora mismo Si necesitas Consejo legal Pero es que a mí Me hace mucha gracia Porque es que En su cabeza Él se imaginará Que a la muchacha Esta De 16 o 17 Millones de seguidores Que cobrará Lo que cobra Cualquier persona En 10 años De su vida Él se pensará Que esa chavala Necesita recurrir A un tío Que todavía A un estudiante De derecho A un tío Que todavía No se ha sacado El máster O sea claro Porque esa chavala Seguramente No tendrá gente Que le asesore No podrá contratar Un abogado potente No, no, no Esa chavala Seguro Le han dicho Seguro Que te abre MD Y te pregunta Los consejos Seguro No me cabe La menor duda Le han dicho No, no te da cosa De verdad Le han dicho No te da cosa Ahora que yo te coja Y te sienta aquí En la rodillita Te acaricia así El pelito Las cejas Con la raya aquí Que te haces ¿Vale? Las cejas Un abogado aquí Con las cejas Medio cortas No te da cosa Que yo te sienta aquí En la rodilla Y te diga Y te diga No, no, no Aquí sentado No Boca abajo Tras, tras En el culito Tras, tras Le han dicho Que da pena ¿No te da cosita, nene? ¿No te da cosita? Es que a mí sí Es que a mí sí A mí me da pena, tío Sinceramente A mí esto me da Me dan ganas De ponerte el chupe ¿No te da cosita, nene?